Me encanta ese idioma. ¿Sabés también lo que me gusta mucho y de siempre? Soy fan de los ping-ponges. ¿Viste el ping-pong de preguntas y respuestas? Porque eso existe desde 1970, ¿no? En donde las revistas le decían comida favorita. Bueno, y así no paras más. Está el que solamente te hace un ping-pong o usted que te hace una nota y te la cierra con un ping-pongcito. ¡Claro! De hecho, cuando yo tuve una revista de tenis, cerrada con ping-pong. Dos emisiones nada más. Me acuerdo... ¿Y a quién le hiciste? Javier Frana... ¿Qué dijo Nadal? Le gustó... Nadal que le copaba. Era hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. Sí. Y le gustaba el asado con fritas. ¿Había alguna pregunta que fuera más al fleje? O eran todas muy... Todas así. Muy tranca. Todas tranca. Ajá. Y siempre que le hacen ping-pong a alguien, quiero contestar también yo, como me gustaría ser el entrevistado, ¿no? ¿Nos subimos a un ping-pong de alguien? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a subir a dos ping-pongs. Ah. Mechado. Mechado, vamos a mechar. Abreu con Florencia Torrente. Uno y uno. Ok. Florencia Torrente la tenía, la hija de Araceli. Sí. Sí. Después de la pregunta ponés pausa, Tebo. Ah, dale. A ver. Batman o Superman. Frená. Pausa. ¿Sabés qué quiero? No solo quiero que tiremos nuestra opinión, sino ver qué dijo él. Sí, la gente también. Sí. Ah, no, que dijo él también. Sí, obvio. Él pone una cara. Ahí está pensándola, ¿eh? Sí, como diciendo... No quiero contestar eso. Me da lo mismo. ¿Y vos qué? Yo Superman. Es como... ¿Por qué me ponen así? ¿Vos Superman? ¿Por qué Superman? Para mí... Háblame Superman. Batman es pedorro como superhéroe, porque, primero, no tiene esa cosa de volar o tirar el brazo o... No es superhéroe. Para mí no es superhéroe. Tiene calzoncillitos de superhéroe. Y nada más. Sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Estamos de acuerdo que no tiene un superpoder, obviamente. No, no, no. Claro, claro. Para mí es muy bolas tristes Superman. Muy bolas tristes. Mirá que no me gustan los superhéroes, pero Superman me parece un bolas tristes y Batman tiene un que sea de los villanos, que está bueno ver a los villanos. Como un desangelado, decís. Es un desangelado. Es el que llega primero, ¿viste? Y es como que, bueno, medio... El resto que viene un poco después tiene un poco más de matices. Sí, puede ser que tenía todo... Todas para ganar, pero se queda a mitad de camino. Igual elijo Superman. ¿Habrá un qué eligió para vos? Vos ya sabés. Ya, 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 sí. Para mí Batman, el jugador de fútbol, es Batmanero. ¿Por qué? Porque... Se va a tener una humorada ahí, ¿eh? ¿Por qué? No, porque me acuerdo que en su momento... No, no. Sí. En una fiesta de disfraces, el gallego González se vistió de Batman. Entonces, para mí, todos los futbolistas aman a Batman. ¿Y Neymar no le gusta Batman? Neymar le gusta Batman. El futbolista es Batmanero. Averiguá y de última tráeme la gata. No, no, mirá. Tú eres un genio. Superman, porque esa relación de Batman-Robin no me termina de cerrar. ¿Qué es lo de Sierra, Robin? Está ahí. No le gusta Batman-Robin porque son medio gays. Es la que tiró ahí, a ver, qué gana de joder, ¿no? Que 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 bueno, lo que tuvo a mano. A ver, otro. Lo que tuvo a mano. Vale, ahora... Cine, teatro o música. Pausa. Cine, teatro o música. Música sería un recital, ¿no? No, no, ¿qué preferís...? No, no. No queda absolutamente nada claro. Está esto. Cine, teatro o música. Qué mal planteado esto, ¿no? Porque... Es tan amplio que te meten un quilombo. Pero bueno, elegí cine, teatro o música. Y la música mata a todo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué, qué...? ¿Por qué dije la música? No hablé como... ¿Y la música qué le mata a todo? Sí. ¿Por qué mata a todo? Teatro último. Sí, teatro último. Estamos de acuerdo de teatro último. Sí, sí. ¿Qué te gusta más, la música o el cine? No, la música. Y por música, no. Para... No... No vale percusión. Percusión no es música. Percusión es un ritmo. No, la música, mire. Pero qué es... Música, tipo los unicornios, una canción, ¿eh? Bueno, los unicornios. Los unicornios antes que cualquier cosa. Vos... Quería hablarte vos, me parece. No, me parece que está hablando tipo de un show. ¿Qué vas al cine? Para mí un show. ¿El teatro o un show de música? Bueno, podemos tomarlo así. ¿Vos qué decís, Tebo? Para mí no tiene sentido como que ponga... O cocina, pero yo diría que dice... Vos decís, contestá. Música va a decir, música. No, está bien, pero vos qué decís. Yo qué digo, música. Yo digo cine. Yo digo cine. No, yo si hablamos de show, de ir a ver un show... Sí, sí. Primero cine, después teatro y el show metete el lojete. No hay ningún show de música que te gustaría ver. No, hoy en día no. Ya está, me quedo en casa. Se vuelve a juntar la formación original de Flor de Piedra. Pero vos también sos más malo. ¿Cómo me chicalías, eh? Toco donde más gusta. A ver, ella, ¿qué dice? No se la juega. ¡Ay, qué difícil! ¡Cine Música! ¡Ah, mirá! ¡Cine Música! ¿Viste? No se animó. Y de última, decí algo. Decí cine. No es que va a haber una lupa. Pero esto queda para siempre. Queda para siempre. Para siempre en internet. Y puede llegar a perder laburo. Puede llegar a ser cancelado por gente por haber elegido algo que no estaba bien. Se lo tomó demasiado en serio. Igual la gente del teatro, atáquenla, destruyanla. Cancélenla. Escuchame, ¿el ping-pong finaliza acá o...? Son ocho. Ah, ocho. Cuatro y cuatro. Dale, dale. Cuando estás, cuando quieras cortarlo. ¿De a dos o de a tres? A ver. Eso, ahí. ¿De a dos o de a tres? ¿Qué es de a dos? Texto. Coger. Ah, coger. Coger, coger. Yo hoy en día no me lo animo al tres, eh. Sí, iba a decir eso. Te digo como fantasía, ¿puedo hacerme banana? Me llegan a decir hoy en día, che, hay doble chica que quiere estar con vos. Me llaman y digo, no. No, no, de a dos. Sí, aparte, de última, ponele que sea de elegir uno de los dos para siempre es de a dos. Porque de a dos surge el amor, ¿verdad? Sexo con amor ya está, explotó el mundo. Yo creo que está hablando de una noche, eh. ¿Una noche? Está hablando de una noche, sí. De a dos, de a dos, mil. Pero bueno, vos, vos. Sí. Que supuestamente sos tan, tan fogoso sexualmente. Supuestamente, ¿quién dice eso? Que supuestamente sos ese macho de pelo en pecho. De a dos, de a dos. De a tres podrías, bien, digo. Y dejame agenciarme. ¿Podrías bien parado de a tres? Sí, pero necesito un chimie, eh. Una pastilla. Dejame darle un mordiscón. No, me entero. Claro, así, rápido, un azul y listo. Me mando a la cancha. Ahí está. ¿Abreu qué dice? ¿A tres? Odio a tres. Depende. Depende. No se la juega. Sí, malísimo, Abreu. Malísimo lo tuyo. A ver, Torrente, ¿qué querés? ¿Vos qué? ¿Qué cosas no te cansás de hacer? Pausa. Mirá, se puso a pensar ella. Está pensando. ¿Vos, Mili, qué cosas no te cansás de hacer? Yo no me canso de hacer cosas mal. Eso es lo que no... En realidad no aprendo a hacer cosas bien. Porque ponéle... Aprendí a cocinar y ya no cocino más. Vuelvo a los viejos hábitos. No me canso de hacer las cosas mal que hago. ¿Se entiende? No, no. No me canso de tener ciertas malas costumbres que voy a repetir siempre. Acostarme tarde. Ah, pero lo tomaste rara la pregunta. Igual está bien. Cada uno lo tome como quiere. No es algo que te gusta mucho hacer que no te cansa. Es que me gusta. Me gusta. O si no es que me gusta, soy preso de eso. Claro, claro, claro. No te cansás de hacer eso. O la paja. Bueno, la paja, la paja. Ah, bueno. Vamos ahí. Sí, sí. ¿Qué cosas no me cansaría de hacer nunca? O sea, jugar al golf y comer helado. Y si como helado mientras juega al golf, pero explota el mundo para mí. Para mí. ¿Lo has hecho alguna vez? Eh, no. Difícil. Es difícil. Sí, sí, sí. Pegar helado. Vení. Bueno, a ver ella. Crear. ¿Crear? Crear. Crear, mandó. Uf, se puso muy arriba, eh. Igual crear es cualquier cosa. Sí. Mirá, estoy creando. Mirá lo que creé. Creé esto. Total. No me canso yo, eh. Mirá lo que creo. ¿Viste la que creé? Un pasito nuevo. Sí, grude. ¿Te cansás de hacer eso o no? No, no. Acabo de crear. Soy un creativo. A ver. ¿Qué tipo? A ver, a Brog ya minchó los huevos. Mañanero o nochero. Pero esta chica que pregunta, qué gana de joder, eh. Qué le pasa. Sí. No, nochero. No, nochero. Para mí nada mañanero es mejor. No. Siempre. No, ¿qué? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con vos. Nada mañanero es mejor. Rayel levantaba y tenés que concentrarte. Sí, sí, sí. Tal vez que estás más fuerte la mañana. Y a veces te levantás medio al palitroque. Para mí en mañanero hay peligro de precocidad. Ah, peligro de gol. Exactamente. Sí, sí, sí. Está bien. Entonces es nocturno. Es nocturno más la... ¿Vos? Rapidito la mañana. Va por ese lado. Sí, pero no quiero rapidito. Yo quiero estar el rato largo. Pero yo quiero saber de patas. ¿Qué le gusta? Ah, Nico, ¿patas? Yo soy más mañanero. Mañanero. Ah. ¿Está bien? Levanta con toda la potencia. Respetadísimo. ¿Y Abreu? Más nochero, imagino. A ver el chiste. A ver. Mañanero. Ah, no. Yo lo tenía, ¿eh? Me parece que despertarse temprano debe ser. Está con el matecito. Ahora vos estás viendo... Me parece que... Sí. Estás viendo ese ping-pong de Abreu, ¿no? Sí. Qué poco atractivo todo, ¿eh? No te deja nada. Decís, bueno, hoy supe que a Abreu le gusta coger a la mañana. Sí. Y te saqué tres o cuatro de las cuales decía que le gustaba, no sé, la hamburguesa. Claro, claro. Y bueno, son los riesgos del ping-pong, ¿no? A ver, Torrente, ¿qué querés vos? Ah, ¿qué cosas le tenés miedo? Uy, este me gustan estas. Sí. Los miedos grandes y el miedo chiquito. Claro. ¿No? Últimamente no tengo miedo a nada. ¿A nada? No, ni a la muerte. No me quiero hacer el supermercado. No, pero bueno, a la muerte no, pero a quedar así... No, ¿por qué no me...? Así quedás. 30 años y así quedás. No, vos vas a quedar así. Eso no te le da miedo. Vos vas a quedar así. No, no te le da miedo eso. Así me va. ¿Sabés por qué? ¿Sabés qué? ¿Viste la gente que dice, no, tengo miedo a sufrir? Digo, ¿por qué carajo te estás poniendo en esa situación? Si estás tranquilo, ¿por qué te transportás a quedar así? ¿No? Y bueno, porque... ¿Qué ganas de joder con el miedo? Pero una cosa es... Sí. Tenerlo todo el tiempo en la cabeza. Sí. Otra cosa es... ¡Uf! Se te vino. No, no, yo confío, siempre confío en la vida. Y confío en que si quedo así, es porque algo voy a aprender. Pero no quiero quedar así igual, ¿eh? Así no quiero quedar. Vas a aprender mucho. Pero bueno, déjame pensar. Yo tengo miedo. Yo estoy andando, empiezo a tener miedo con el tema Guita últimamente, que antes nunca tenía. Me chocaba un huevo todo. Y ahora estoy mirando el cajero, haciendo cuentas. ¿Cómo que no? Yo no trabajé eso y... ¿Qué hiciste? Lo suelto, igual no tengo un mango, pero bueno. Sí, sí, sí. Por eso ando canjeando. No, miedo. No. ¿Sabés a qué le tengo miedo? Un mini miedo, ¿eh? A que le paren con un auto que anda flojo de papeles. ¡Uh! Cuando vas con el auto. Porque vos tuviste mucho tiempo autos más o menos flojos de papeles. Tengo un auto B, que a veces lo uso, y salgo en pelota. No, pero aparte has tenido autos más detonados. Y eso te queda. Más allá que tengas un buen auto ahora, te queda para siempre. Sí. ¿Sabés que yo le tengo un...? Le tengo miedo a un ruidito en el auto. Sí, sí, sí. Ahí está. Yo tengo un miedo, pero esto es un miedo mínimo, pero es un miedo. Tengo miedo a tener frío cuando salgo... Ah, es verdad. Vos siempre salís con un busito de super más. Siempre haces un buzo, dos buzos. Sí, es verdad. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y probablemente si no lo ves, adentro de la mochila tengo otro buzo, porque tengo miedo de que me agarre frío como si fuera algo grave. ¿Vos, Tebo? No, la verdad que no. ¿Te evito? No, a nada, a nada. Es difícil esta pregunta. A nada. Sí. No, pero la inestabilidad económica. ¿Pero a quedar así? Y sí. Y así vas a quedar. Así vas a quedar, boludo. Así vas a quedar, con las manitos así. No voy a quedar así. No, no vas a que si estás re bien vos. A ver ella. A la locura. A la locura. Mirá con... ¿Qué? La autoridad lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que lo había escuchado a lo oscuro al principio? ¿Qué le pasa? No, a la locura. A la locura. Ah, sí. Hicimos cuatro y cuatro ya. ¿Quedan dos? No me acuerdo. No, no, quedan dos, dale. A ver. Igual lo podemos cortar cuando quieras. ¿Bailar o cantar? ¿Bailar o cantar? Sí. Ahora a cantar. Estoy cantando mucho. Bailar me gusta también, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Y agarro el tambor y canto, 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 canto. Canto mucho mantra y eso. ¿Frente a gente también? No. ¿Has cantado frente a gente? No, frente a gente haciendo un show. Aunque sean los mantras o aunque sea eso que cantás. Sí, eso sí, sí. Si está mi mujer, mi vieja, lo que sea, canto. No, eso no cuenta. Digo gente. No, no. Que te juzga. Gente que te juzga. Eso, le tengo miedo a eso. Yo creo que me gustaría más cantar, pero no me animaría a cantar. Entonces prefiero bailar que de última la zafás un poco. Claro, bailar. Prefirirías cantar. Yo cantar. Me gustan las dos cosas. A ver, vos, Abreu. Sí. Bailar. Bailar. ¿Está bien? Baila. Baila. Ay, Abreu. Por favor. Abreusito. Abreusito. Qué malo que... A ver, Torrente, para terminar. ¿Qué cosas te enamoran de una mujer? Sería en nuestro caso. O de un hombre. ¿Qué cosas te enamoran de un hombre? Ah, podemos responder la del hombre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Como un amigo, mirá que no me siento en el Pinocho yo. No. Pero el bulto, me enamora. ¿Qué cosas te enamoran de un hombre? Sería entonces. Sí. Que podamos hablar de fútbol y chicanearnos. Para mí es que sea muy musculoso. Muy musculoso. Ah, pero vos lo tomaste para el lado... Medio patovica. Sí, yo para el amor. ¿Qué mentirás eso? Medio Vin Diesel. Estás haciendo una declaración por la galerí, ¿no? Estoy saliendo del closet acá en esto. Sí, sí. Que me gusta Vin Diesel. ¿Y ella? ¿Qué le enamoran? ¿Qué imaginás que dijo ella? Bueno, vos sabés. No, ya lo sé. Para mí dijo algo intelectual. Algo que abre las puertas. Siempre. A ver. El humor me enamoraba. El humor. El humor. Y ahí todos dicen, uy, yo hice un chiste una vez. Sí, bueno, el humor. Pero si tienes los ojos como Tristán, el humor se va al carajo. Seamos... Ahí está. Ando a decirle eso. Y si estás así, y sos gracioso, estás así. Así Tebo va a quedar. Qué cagada, Tebo. Ya fue, ya fue. Ya fue. Ya fue.